Estas son algunas de las noticias que usted leerá este viernes en su periódico Crónica. El comité editorial de este diario se reunió en una conversación muy amplia con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. El gobernador habló de muy distintos temas, por una parte de los asuntos económicos, de las inversiones que están llegando a su entidad, por otra de asuntos políticos y también sin duda el tema de la seguridad que siempre es importante. Lea usted acerca de esta entrevista. También tenemos reacciones a nuestra principal de el día de ayer, es decir, a las declaraciones del científico Bolívar Zapata respecto a la conveniencia de los transgénicos. Esencialmente diputados y senadores de distintos partidos dan opiniones y verá usted que son de dulce, de chile y de manteca. Tenemos un análisis amplio, no nada más la noticia, acerca de la matanza de nueve personas afroamericanas de parte de un racista muy joven, desgraciadamente, en Carolina, en Estados Unidos. Vengo a matar negros, eso dijo. Y llevamos todo acerca del desencuentro entre el FMI y el gobierno de Grecia. Cada vez es más grave la situación y siempre cabe la posibilidad de que Grecia, la que fue cuna de la democracia, salga de la zona euro causando quién sabe cuántos problemas financieros en el mundo. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo Crónica. Y estos fueron los editores.